En el río Tartagal, las fronteras no saben se acaban o comienzan. Las fronteras que custodian los gendarmes y las que trazan el olvido, aunque la memoria de adobe de sus aguas recuperan el murmullo de los ausentes. Voy nombrado a Tartagal desde mi vieja raíz que se hunde por los tiempos con el perfumado incienso del palo santo de aquí, dice Silvia Valles. El Tartagal es un río de yungas de todo lo que la selva lleva y trae. Las divinidades indígenas varadas en la ciénaga de la historia oficial y los roncos violines que penan por la dura vida de los montaraces y todo el daño que Tarzán y los seguidores de su cultura le han hecho al espíritu ancestral de la selva, entre otras cosas, deforestar hasta encender la trágica respuesta de la luz. El río Tartagal en 2006 y 2009 se volvió parte de esa revolución de lodo que todo lo arrasa, muertos, viviendas destruidas y todo aquello que produce en la noche de la catástrofe. Señalado Tartagal por la fiebre tropical, sueño que piso petróleo mientras voy llorando el ocio por esos chacos sin pan. Dice Silvia Valles. El Tartagal es río de guacamayos que vienen desde el cielo de los antiguos, río de voz verde que se vuelve el mallón retumbar del pimpín de la tierra, Tartagal hecho del arete y de todas las ceremonias de siembra y cosecha de los huichis, chorotes, chulupíes, com, tapietes, chanes, abaguaraníes, quechuas y aymars. La hay sí del palo santo, la mantita del cháguar, América es la morena, las manos llenas de espera que ha nacido en Tartagal. Dice Silvia Parros. El río Tartagal es parte de acontecimientos fundamentales del alma argentina, como la presencia del ferrocarril, que por cierto, llegó a sus orillas el mismo día de la fundación de Tartagal, el 13 de junio de 1924, y que hoy, su ausencia, produce una herida social, humana y cultural que golpea a toda la comunidad. De hecho, en la antigua estación Manuel Pedraza, se acumula la soledad y los fantasmas ferroviarios, aunque cada tanto, una brisa de esperanza pasa por su andén. La instalación de YPF en 1928 no solo dio un gran impulso económico, sino que también creó una fuerte identidad en la región. familias de YPFianos se hermanan con la nostalgia de rocarrilera. Nostalgia de una Argentina siempre latente, muchos huérfanos de trenes y de YPF lloran con las aguas del Tartagal. Sombra que en el Tartagal lleva el trópico en la piel, le rodea la cintura, la acaricia con su luna, la enloquece con su sed. Dice Silvia Barros. Este río también es de camiones cansados y de perros de nadie. Río Tartagal de puentes descoloridos y de baquianos paridos por todo lo que preguntan los Chacos. Río testigo de los milagros del Chañar que da frutas y brinda santos remedios y de los que sueñan las criollitas que crían terneros y cabritos en el monte. Tartagal que besa caseríos humildes río que busca la tierra sin mal mientras sus pescadores ven aparecerse a la Virgen de la Peña sobre su lecho y sus orillas pobladas de las presencias de los argentinos invisibles a los ojos de la civilización. De esos invisibles nacen santitas paganas como Julia III canonizada por el pueblo como la quemadita puesto que el mito narra la historia de una niña de nueve años quemada por su madrina quien la tenía a cargo ya que su madre había muerto y su padre se había marchado a la cosecha. A partir de este asesinato el pueblo comenzó a peregrinar a diario hacia su tumba en la que dejaban ofrendas muñecas dulces rosarios cartas pidiendo favores y a cambio recibían milagros protección divina por lo que la quemadita se transformó en la santita más popular de Tartagal. El río suele lamentarse que sus aguas no hayan podido apagar ese fuego que lastimó trágicamente a Julia III. Este río chaco-salteño le dio colores tropicales al artista Luis Preti que con sus pinceles como machetes sacó de lo imperceptible al pueblo de Tartagal conmovió a Manuel J. Castilla que lo correspondió con unos versos. Y tú Luis Preti pintan el milagro saque el barco más blanco de tu pecho asiéntalo en el mar azul del chaco y vámonos de viaje hacia la luna donde mueren bailando los matacos. Los matacos Mi vida les sonríe no se detiene Miedo no tengo de las tormentas creo en la vida que vuelve siempre se la llevan que sí se la llevan que no cantos de tierra cantos de sol son los que cuidan mi voz cantos de tierra cantos de sol son los que cuidan mi voz cantos de tierra cantos de sol son los que cuidan mi voz cantos de tierra cantos de sol son los que cuidan mi voz cantos de tierra cantos de sol son los que cuidan mi voz cantos de tierra cantos de sol son los que cuidan mi voz cantos de sol 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 cantos de sol